O hasta tu casa, yo no sé, no te he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta niebla y en mi alma, qué silencio hay en tu puerta Y al llegar hasta el final, un camado de color me detuvo el corazón Nadie, no te he podido en tu casa natal Solo te lo hará venir a que te cae el lloyal y el pezal Todo no existe y es seguro que se ha muerto al irte yo Todo es una cruz Nadie, no te vas, qué tristeza y qué amor Nadie, que me digas, si tienes amor ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A contar tu amor He llegado hasta tu casa Y me voy ya ni sedote Sin quererte digo adiós Y hasta luego de tu voz Pero nada me responde En la cruz del cantado Por tu pena yo he rezado Y arrobedo en tu cordón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nadie, no te creen en tu casa natal Solo te lo hará venir a que te cae el lloyal Solo te lo hará mirar Solo te lo hará mirar En la cruz del cantado Solo te lo hará tener a que te cae el lloyal Gracias.